En serio, así empezamos el vídeo Hoy vamos a jugar a The Twins, que significa los gemelos Que son de los creadores de Granny, así que supongo que va a ser un buen juego O eso esperemos Para los que me sigáis en mis otras redes sociales sabéis que yo ya grabé este vídeo Durante exámenes y se me borró todo Llevaba como casi dos horas grabando Y se me borró todo Entonces este es el segundo intento Si esta vez no se va todo el culo Bueno, resumiendo lo que pone aquí, básicamente soy un criminal Y me ofrecen para no ir a la cárcel Hacer una misión por ellos Sabes como, haces esta misión y así no vas a la cárcel Si digo que no Me sacan del juego O sea que básicamente no tienes opción Y ahora la misión es encontrar estos tres objetos Que sí, uno de ellos es la Mona Lisa Por la cara Y escapar por la puerta de salida No, vamos a escapar por la puerta de entrada, ¿no? Y ahora yo ya sé más o menos jugar Porque como lo hice en el vídeo anterior que no lo habéis visto Por eso sé más o menos qué tengo que hacer Pero el vídeo que se borró estaba genial Vale, básicamente Así que debes experto, vamos, se nota Pues vamos a empezar con las dos piernas rotas Pero vamos a empezar Vale, pues vamos a ver si hay algo en estos cajones Vale, básicamente como es de los creadores de Granny Es muy parecido Pero esta vez son dos gemelos Que ahora los vais a ver porque he hecho ruido A ver si vienen los pelotudos Mientras vamos a ir por aquí Y eso de ahí es la Mona Lisa ¿Qué hace la Mona Lisa en su casa? No tenemos ni idea Oh, ah mira Ese es uno de los pelotudos Entonces básicamente hay que escapar de esos Vamos a bajar por aquí Ya no me acuerdo de casi nada Vale, el desinfectante El desinfectante era para curarme las heridas Y yo ahora que tengo las dos piernas rotas Me vendrá bien A ver, ¿qué tengo aquí? Yo no me acuerdo para qué era esto Oh my god Vale, vámonos de aquí Oh, oh Eso es que alguien me persigue y no sé dónde Hola Ah, hola pelotudo Toma, te tiro esto Ay, mierda No Vale, con que no venga el otro por aquí Estoy bien Vale, vámonos No viene por aquí Vámonos a por esto de aquí ¿Para qué servía? Ya no me acuerdo Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Qué susto Vale, eh ¡Dios mío! No sé por qué me ha asustado más ¿Por ver su cara? ¿O por qué me ha atrapado? Vale, pues qué bien Empezamos bien con las dos piernas rotas Y ya me han atrapado dos veces Genial Vale, vamos a quitar esto de aquí Vamos a escapar Vale, y también Hay como mil piezas de dinamita en casa Vale, esto es una parte de la pistola Vamos a ver si vienen No viene nadie Qué bien, si venís me importa un culo Eh, soy mil veces más rápido que vosotros Así que hay Vale, esto de aquí Esto es munición Y por ahí abajo está la puerta de salida, ¿vale? No voy a ir ahora porque Básicamente no hay salida Y no me quiero arriesgar Mierda Alguien me persigue no sé dónde Y no sé quién Supongo que está arriba Ay, sí, está arriba, mierda Va a salir a de moda, o sea Vale, vámonos por aquí Vamos a ver si hay algo aquí La llave verde Vale, vamos a poner la llave Aquí abajo Porque esta es la llave de la puerta de salida A lo menos algo lo hemos logrado Genial Ah, ¿y cómo tiro esto? Genial Con dinamita Vale Eh, una llave roja Vale, vamos a salir de aquí antes de que vengan Y no tengamos salida Eh, ¿por dónde vienes? ¿Por qué siempre vienes por algún lado? Ah, ¿por ahí vienes? Mira Bueno, que sí, que me voy La llave roja, la llave roja ¿Para qué era? ¿La llave roja para qué era? Hermano, como salgas por algún sitio Te mato Vamos a hacer esta puerta Voy a subir al piso de arriba Que me acuerdo que en el piso de arriba Había como un sitio para esconderse Vale, este es como su cuarto ¿Vale? Y después aquí en su cuarto Había un sitio Una cosa rarísima que era aquí Pero no me acuerdo lo que había que hacer aquí Sinceramente No me acuerdo que era eso de ahí Vamos a agacharnos Y aquí también hay un código Que no es el código A ver, voy a ver si es el mismo de la última vez No, no creo No lo voy a ni intentar Por si les avisa o algo Vale, ¿esto qué es? Que no puedo hacer nada Oh, 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 oh ¿Qué es eso? No sé qué ha hecho eso Voy a intentar si este Voy a ver si este código es como el de la última vez Tal vez no, eh ¿No es? Genial, no es Súper divertido Oh, 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 oh No, 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 no Dios mío Dios mío Dios mío ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? Oh my god Mira, es Harley Quinn Se cree Harley Quinn con el martillo Ah, mira, ahí está el otro Genial Tenemos los dos aquí En una fiesta Voy a venir por aquí Voy a coger esta dinamita Y vamos a ir a por lo de la puerta Que quiero explotar la maldita Bueno, no es una puerta Son como ladrillos La cantidad de veces que morí Bajando las escaleras en el vídeo pasado Es increíble Vamos a ver si hay algo en este baño Códigos Código 4411 Vale, vale, vale Voy a aprovechar ya 4411 No siempre está ahí, eh La última vez estaba en el piso De más abajo Así que vamos a aprovechar 4411 O 1144 Mi memoria va más bien 11 Vale ¿De qué me suena lo del botón? Había un sitio donde necesitaba un botón Sabes que la llave roja todavía no sé para qué es Así que voy a dejarla aquí Ups, he hecho ruido así que tengo que esconderme Vale Eh, voy a bajar No Oh, de verdad Me lo estás diciendo Es que estoy harto Es que no puede ser Oye, pues mira, ven aquí ¿Sabes qué? Voy a poner lo de la dinamita Venga Toma A tomar un poco Es que ya estoy harto No Por favor, que te dé Toma Creo que ha gastado la dinamita para nada Lo de podría haber gastado con su hermano ¿Su hermano va a venir? Bueno, supongo que habrá escuchado lo de la dinamita No, no No tendrá el oído tan mal Oh, no me lo puedo Maldito creer Te lo juro Qué pesados Voy a ver Creo que lo del botón estaba por aquí abajo Era por aquí arriba No, no, no Entonces tiene que ser por aquí abajo Había como un sitio para poner un botón aquí ¿Esto es lo del botón? Vale, ¿y ahora esto qué hace? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? Vale, ¿qué hay ahí? Ah, es para ir al otro lado Vale, vale Me tengo que meter Vale, no sé si quepo Ah, sí, mira Adiós Aquí me pueden atrapar Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? No me lo puedo creer En el vídeo pasado estuve como media hora con una de estas cosas Todo este rato había que ponerla aquí Vale, vamos a ver si hay algo aquí No hay nada Súper divertido Muchísimas gracias Vale, y esto abrirá algo de arriba Interesante Ostras, ¿te imaginas que de repente hay uno ahí? ¿Uno de los gemelos? Déjame Pero ahora Dios mío Vamos a ponerlo de la llave verde No, porque no tengo la dinamita Genial Nada, no sé por qué tienen carceles en su casa Pero súper divertido ¡Eh! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por dónde? Escúchame ¿Dónde? ¿Hola? Ah, ahí estás No, pero si estás más Más calvo que mío ¡No, Ted, maldito, creo! ¡Oh, my God! 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 Muchísimas gracias Vamos a salir otra vez por aquí Es que lo dejan muy fácil O sea, me ponen en un sitio ¡Dinamita! Me ponen en un sitio en el que es súper fácil escapar O sea, ven que hay un agujero ahí Y dice, venga, esta carcel Para que escape Vamos a ir directos a la puerta verde Voy a poner la dinamita Y voy a salir corriendo Porque si no No me espera un final feliz Vale Aquí ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto me he dado! Me he dado el susto de mi maldita vida Con una dinamita que yo mismo he puesto ¡Mirad! Que sí, pesado. Y seguro que el otro viene justo por aquí, ¿a que sí? Ya para hacerme las cosas mucho más fáciles. Ah, mira, y el otro viene por ahí, así que genial. Voy a aprovechar para ir a la parte de arriba. Vale, la parte de la cocina, la cocina, la cocina. La cocina. Uy, aquí no he revisado tampoco. ¡Oh, my God! ¿Esto no lo vi en el vídeo pasado? ¿What? Eh, ¿dónde he caído? ¿Esta parte de la casa no la vi en el vídeo pasado? Ah, ¿más dinamita? ¡Ah! Genial, por esto no puedo pasar, ¿no? Eso es algo verde, sea el diamante, ¿no? Pero la dinamita por si acaso la voy a coger. ¡Ay, Dios mío! Vale, están los dos aquí. Están los dos aquí. Puedo llevarles a un sitio. Y... Ah, mira, la cocina. Vale, a ver, aquí hay algo más. No hay nada. Aquí no hay nada. 441, nada interesante. No sé por qué vuelvo a ir arriba si la última vez me he quedado encerrado aquí arriba. What the actual fuck? Vale, si puedo conseguir que los dos vengan, puedo hacer algo, porque si no me van a estar presidiendo todo el maldito rato. ¿Sabes qué? Estoy por probar combinaciones hasta que salga una, ¿sabes? No tengo nada más interesante que hacer, la verdad. Voy a cerrarme la puerta. Vale, vamos a probar. Esta no, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no. ¡Oh! No me lo puedo creer que lo he conseguido así. Vale, pues ahora se ha abierto eso de ahí. ¿Y qué hay ahí? Creo que eso es lo que necesitaba en el vídeo que se borró. Lo estoy buscando como por 40 minutos y la última vez no estaba ahí. No sé si puedo cerrar esta puerta, es que pasó de que me vean, ¿sabes? Vale, el handwheel, sí, el maldito handwheel. Vale, el handwheel... ¿Dónde se ponía? Es que la verdad es que no me acuerdo. Vale, voy a cerrar esta puerta. No me gusta que esta puerta esté abierta, siento que hay alguien ahí. Vale, el handwheel... Se utilizaba... Para algo de por aquí, ¿no? Creo que había un sitio escondido por aquí y no sé cómo... ¿Dónde estaba ese sitio escondido? ¿No era por aquí? Espera, ahora estoy súper confundido, si quieres que te haga la verdad. O era por aquí arriba. Ah, era por aquí. Genial. Era por aquí, ¿no? Lo que tenía que usar la handwheel esa. O la plank. Genial, muchísimas gracias. ¿Y esto para qué? Uy, déjame. Vale, pues ahora estoy dentro. Genial, ¿qué es eso? Ah, eso se lo tenía en el vídeo pasado. Vale, ¿qué es esto? La moneda. Pensaba que iba a ser el diamante. Vale, vale. Creo que con las líneas rojas estas, la última vez tiré una cosa, vinieron y explotaron los dos. Así que vamos a esperar a que exploten. ¿Hola? Ah, mira. No, pero no solo tú, amigo mío. Pues nada, estoy atrapado. Genial. O me escondo. Vale, voy a esperar hasta que venga su hermano, porque sé que va a venir. Habrá escuchado la maldita explosión. Ah, la llave roja es para esto. Vale, voy a hacer ahora mismo lo de la llave verde. Lo voy a hacer, 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 lo voy a hacer. Me importa un culo. Oh, oh. Me voy a esconder, me voy a esconder. Aquí es, aquí es. Lo de la handwheel. Oh, my God. ¿Qué ha hecho eso? ¿Qué ha hecho eso? ¿Qué ha hecho eso? No sé qué ha abierto. Ah, aquí te ha vuelo agua o sigue habiendo agua. Porque con lo sucia que está, no sé si es suelo o agua. Sabes que yo solo voy a ir. Creo que es solo suelo ahora. Pero no sé qué tiene eso que ver. Vale, voy a salir, voy a salir, voy a salir, voy a salir. Necesito el martillo y no sé... Oh, ¿qué es esto? ¿Hola? Vale, vale, me voy, me voy. No sé qué ha sido eso. Oh, my God. ¿Dónde? 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 Ahí estás. Oh, ay, no. Ahora están los dos otra vez, mierda. Mejor dime que no estás aquí. My name is Jeff. No, por favor. Por favor. Aquí, esto lo necesito para las barras de madera. Que ya estoy harto de las malditas barras de madera. Las quiero quitar de encima. Oh, my God. ¿Qué es esto? ¿Esto no lo abrí la última vez? ¿Qué es esto? ¿Mario Bros con las plataformas? No, de verdad. ¿Qué concha es esto? ¿Quién tiene esto debajo de su casa? ¿No salto yo a esa? Vale, pues saltar. Ah, que venía una por ahí. Genial. Muchísimas gracias. Vale, como me caiga ahí, no sé qué tiene eso por abajo, pero no lo quiero saber. Vale, salto. ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? A ver, la cogwheel. ¿Qué es una cogwheel? Vale. No sé dónde encontrar estas cosas, ¿sabes? Creo que ya he investigado la mayor parte de la casa y sigue habiendo cosas que no he encontrado. Uf, Dios. Es que también tengo que hacer parkour. No le vale solo con escapar de los gemelos. ¿Estoy practicando para no Mario Bros o cómo va esto? No. Pero sí he caído en la plataforma, amigos míos. Ah, vale, vale. No me hagas aquí. Vale. Pensaba que había muerto y me iba a quejar. Les iba a demandar. ¿Sabes? Mira esto. Es que... No sé. Que cuando quieran algo que está en el sótano tienen que hacer parkour. Yo no les veo haciendo parkour, sí que es que ya la verdad. Vale. Y ya como estén aquí, la leche. Vale, ya no me acuerdo cómo conseguía ir a lo de la Mona Lisa. Es que te lo juro que no me acuerdo. Vale, voy a ver qué hay en la coc... No, no. Con que no sepan que estoy en la cocina, estoy bien. Voy a coger esto por si acaso y les exploto. ¡No! Si vienen, les exploto. Oh my god, se van a venir. ¡Está aquí! Les exploto, te 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 exploto. ¡Toma! ¡Pelotudo el ano! ¡Ay no! ¿Pero y tu hermano? Dios mío, explota tú también. Creo que explotaba a tu hermano como 700 veces y tú sigues ahí. La próxima vez te explota a ti, que esto parece favoritismo. Yo no soy mi madre. Voy a quitar las placas estas de aquí. Las placas de madera. Ah no, que eso a mí no me importa eso de ahí. Creo que había otras placas. Ahí estás tú. Genial. Divertidísimo. Súper guay. Me haces la vida muchísimo más feliz. Pues dejaría tu cocina y investigar, por favor. Sin que se caiga una maldita taza o lo que sea. ¿Por qué suenan tus cajones a cabras? ¡Maldito! Esto de aquí es la cosa más preciada en este juego. Vale, vamos a abrir lo que queda. No hay nada, ¿no? Solo por no dejarme nada interesante. Esto es munición. Todavía no tengo la pistola. Esto es la venda. Ostras, tendría la venda y el desinfectante. ¡Qué pereza! Mejor morir. Aquí no hay nada. Si abro esto va a estar aquí. Voy a intentar coger la tabla de madera. Porque si tengo la tabla de madera, puedo llegar a la Mona Lisa. No cogerla, pero puedo llegar a un paso, ¿no? Por lo menos hacer algo. Entonces voy a quitar esta tabla de aquí. No, pero cógela antes de que se caiga. Pelotudo. Y ahora cojo esto de aquí y me voy para abajo. Que no sé qué hay aquí abajo. Ya no me acuerdo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué necesito de aquí? ¡Oh! Enciende la luz, que yo no veo nada ahora. Vale, vas a ir corriendo, vas a ir corriendo, vas a ir corriendo. Vale, vale, vale. Voy a ir ahora mismo a lo de Mario Bros. ¿Qué es esto de aquí? Voy a poner lo de la cogwheel. ¿Y qué es eso de ahí abajo? Hay algo ahí abajo. No sé qué es. Parece un punto blanco. No sé para qué necesito yo un punto blanco. Pero si es en este juego seguro que es útil. Corre, corre. Te lo juro que no veo nada. Lo siento si no veis nada. Vosotros tampoco. Uy. Que las plataformas están separadas por dos centímetros. ¿Y yo me caigo? Sí, claro. ¿Cómo yo quepo con estos dos centímetros, no? Oye, ¿por qué no cojo el maldito martillo y les pego en la cabeza? No sé. Una persona normal lo haría. Entonces ahora he perdido dos cosas y algo me ha comido. He escuchado ahí como algo me ha comido. No sé si era un cocodrilo o una araña como en Granny. Todo es posible en este universo, ¿no? Pero algo me ha comido. Y ahora hay que tener cuidado porque si las plataformas están separadas dos centímetros, te mueres. Lógica, no. No aguanto, no aguanto, no aguanto. Mis dos cosas más valiosas, el martillo y la cogwheel, que es lo único que había hecho bien en este juego hasta ahora, lo he perdido. Así que muchísimas ganas de vivir. Por aquí. Venir aquí a persiguirme al parkour. Venga. Ah, ahí ya no me persigues, ¿no? ¿Y ahora cómo consigo las cosas que se me han caído? No, te lo digo en serio. Es que... Yo aquí tenía la maldita cogwheel y la he perdido. Y la he perdido porque está ahí, pero hay como un cocodrilo o algo que no me deja pasar. O tal vez no hay nada y solo me muero de la altura. O sea, ¿lo probamos? O me vuelva a morir, te lo juro por todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es una rana? Tocamos esto. Venga, a ver a qué. No sé, me vas a tener aquí esperando 40 vidas. Venga. Eso, mira cómo corre. A ver la llave. Vale, obviamente aquí no puedo escapar. Esta llave ya no la necesito. No sé para qué la puedo usar. Creo que solo para salir de la caja. Ah, ¿dónde? 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 Ay, por ahí. Por ahí. Ah, ¿sabes lo que voy a hacer? ¡Uy, Dios! Dios, ¿por dónde has salido tú? Dios mío. Y después aquí había un botón que he apretado y no sé para qué era. Pero nada es para nada. En este juego. Vale. Vamos a ver por aquí abajo. Esto de aquí. Hay algo que se puede hacer aquí. ¿Esto lo transforma en algo que necesito? No sé. Bueno, por lo menos tengo esto de aquí. ¿Sabes qué? Lo voy a usar para... Vale, vamos a apagar otra vez las luces. Pues supongo que han hecho algo. No sé, tal vez no ven tanto o algo así. No sé. A ver, esto es para algo, así que lo voy a usar. Aquí no hay nada. Me retiro. Me retiro. ¿Qué quiere que me retiro? Yo no sé, pero estos pelotudos me caen como el auténtico culo. Venimos de la cárcel. Venimos por aquí. No hay nadie. Increíble. Que no haya nadie intentando matarme. Justo cuando salgo. A ver, aquí tampoco hay nada. ¿Qué es esto aquí? ¿Qué? ¿Esto no hace nada? Aquí no hay nada, obviamente. Ah, qué guay. Tú también. Estoy en el baño. Estoy en el baño, pervertido. Sí. Tu martillo, pero estoy en el baño. Ni son educados, ¿eh? A veces estoy cagando y entra con su martillo. Granny no hacía eso. Bueno, Granny sí hacía eso. Puedo salir por aquí e ir directamente a por lo de la Mona Lisa, que yo sí tengo ahora la tabla. A ver, solo no tengo que fallar este salto. Vale, genial. Y este tampoco. Vale. Y ahora ponemos la tabla. Ponemos la tabla y... Y nos caemos y nos partimos otra vez las piernas. Bueno, ¿verdad? Adiós, vida. A ver, ¿qué es? Vamos a descubrir si es una rana o un cocodrilo o una mezcla. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un escarabajo? Y bueno, que sí, que de los gemelos ya estoy un poco hasta el... Y bueno, decirme si queréis una parte 2. Yo no sé si me voy a poder pasar este juego. Hay muchas cosas que hacer y que encontrar, además de intentar no morir con los dos gemelos y el escarabajo, rana y cocodrilo. Ya no sé lo que es. Y bueno, ya veré cuando grabo Granny 3. Espero que la pueda descargar de alguna manera, pirata, porque no sé cómo lo jugaré de otra forma. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis una parte 2, decirme en los comentarios. Y si habéis llegado hasta esta parte, comentad este emoji de aquí. Y bueno, ya podéis ser miembros del canal, solo tenéis que ir al botón unirse o darle click al link de la descripción. Donde podremos hablar en privado, habrá vídeos exclusivos, fotos exclusivas y muchas más ventajas. Y bueno, os veo en el próximo vídeo. Bye, bye. Bye.